Recuerda que puedes comprar mis accesorios en el catálogo de Roblox, están en la descripción. Y si compras Robux o Premium, usa mi código Anielika para apoyarme. Deja like y suscríbete. ¡Holi! Yo soy Ani y bienvenido, bienvenido a hacer un nuevo video para mi canal. Ya estamos en el guapísimo Submigo con un nuevo y genial video para mi canal. Pero antes de empezar, quiero pedirte que por favor te suscribas y dejes un bonito like. También actives la hermosa campanita para que esta te notifique cuando estoy en directo o he subido un nuevo video. Es gratis. Bien, vamos a ponernos serios porque este video es trateando solo cosas de Halloween 2020 con mi cara real. Así es. A partir de ahora el video será con mi cara. Puedes ir a Instagram a ver si es cierto. Mira, es igual la misma, mira. Es bellísimo. Para empezar, quería comentarles acerca de cuándo es que yo voy a empezar a hacer videos con mi cara. Porque es algo que ustedes me han pedido mucho. Y lo sé, ¿cuándo voy a empezar a hacer videos con mi cara real? Pues se lo voy a decir al final del video, así es. Así que quédense conmigo para ver de qué se trata. Vamos a ver si existen anielicats que me reconocen con esta preciosa cara. Vamos a tradear únicamente ítems de Halloween 2020. Incluyendo este precioso animalito de tres cabezas que se llama Cerberus. O Cerbero en español. Así que yo ahora mismo me voy ya al centro del mapa. Porque voy a abrir perfil para ver cuántos anielicatitos o anielicats se unen a mí. Para poder regalarles cosas geniales de Halloween. Como ven, estoy en un server completamente vacío. Estoy ahora mismo con... Vamos a ver quién viene para empezar. Pero creo que... Llama, debiste comprar cosas antes que vamos allá. Ya lo sé, ya lo sé. Sí que debí haber comprado cosas y se me olvidó. Pero mientras ustedes se van uniendo a mí, ahora mismo, que estoy segura que están llenando el server. Debería comprar 100 cabezas, pero vamos a empezar con esto. Vamos a comprar unos... Dos... Esquere. ¿Cómo? Yo les digo Esquere. Se me llaman Esquelerrex, pero pues a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta. Vamos a ver qué me dan a cambio de todas las cosas de Halloween. Bueno, ya me quedé sin esto. Ahora vamos a comprar algunos Cerberus para poder regalar también. Ah, ya me encontraron. A ver, tú, personita guapa con disfraz épico, ¿de qué? ¿De qué está disfrazada? Oh, mira, de médico de la plaga. Me interesa. Estoy grabando. No, no soy Aniel y que espera. No, 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 no. No, no soy quien tú piensas. No lo soy. ¡Acepta, Trey! Hoy es el día de sí a todo. Así es. Hoy le digo sí a todo lo que me digan ustedes. ¿Por qué? Porque me gusta. Hola. Bueno, todo lo estoy escribiendo mal. Chama, pero ya te he enviado Trey como tres veces. Me rechazó otra vez. Bueno, eso es para que vean que si viene a la Aniel y cabrán Trey, porque yo regalo cosas. Yo no les pido cosas. Yo regalo cosas. Bien, aquí hay otra personita que dice que es fan. A mí me gusta más la palabra... Aniel y Cat o... Gatita de Annie. La palabra fan se me hace muy egocéntrica. Yo no los veo a ustedes como simple fans. Para mí son mi familia, así que por eso. Bueno, ahora sí. ¿Aceptó Martín el Trey? Pues sí, sí, aceptó. Están todos y todas buscándome como loquitos, pero creo que me voy a quedar aquí. Así vienen más personas y será más fácil, ¿no? Bueno, ya lo sé. Voy de vuelta a casa porque allí es donde están todos. De hecho, vean nada más. Todos me están buscando aquí. ¿Chama, a quién buscan? Aquí estoy, toda guapa. Así es. Pídeme algo. No me están pidiendo nada. Me estoy estresando. Ah, bueno, ya me está pidiendo poción, pero pues poción es súper barata, ¿eh? Creo que no tenía pociones, pero da igual. Me está pidiendo poción en lugar de pedirme una mascota. Pues eso, es la oportunidad de tu vida, Chama. ¿Y me pides una poción? Está bien, está bien. No me enojo. Ani, adoro tu cara. Lo ve, les dije. La gente adora mi cara. Es hermosa. Esta belleza no la vas a encontrar en ninguna parte, Chama. Bien, por eso te voy a regalar un servero, ¿sabes? Me encanta que me digan lo guapa que soy, porque sí. ¡Rechazo! ¡Ah! ¡Sí a todo! ¿Me regalas un servero? Claro que sí, Chama. Déjame enviarte trade a ver si me dejas, porque todos tienen los tres cerrados. Y yo estoy diciéndole sí a todo. Así que hoy es el día de sí a todo. Irene, mira, te voy a regalar lo que me pediste, que es un servero. Ahí te va. Me vuelvo anciana esperando a que los tres se completen. ¿No les pasa? Pues a mí sí me pasa. Irene, Chama, acepta el trade. Te estoy dando tu dream pet. Aunque estaría frita si me pide mascotas del año pasado, que no tengo muchas. Pero pues, se hace lo que puede, Chama. Se hace lo que se puede. Así es. ¡Ay, mira un gatito negro! Y como yo amo los gatitos negros, pues eso le envío trade. Solo una persona me dijo que estaba bien guapa. Y la persona que me lo dijo, no acepta tradeos, Chama. Es más, te voy a también adoptar. Mira, ahora eres parte de la familia más guapa de todo YouTube. O sea, yo. Bueno, ahora sí. ¿Por qué me aceptó esta Chama trade? No me están pidiendo nada de Halloween. Solo me están pidiendo serveros. Bueno, no importa. A mí no me enoja. La verdad no me enfada. Y este es para que vean que no soy el tipo de persona que les va a estar pidiendo cosas. Porque hay personas que se hacen pasar por mí. Y yo no pido nada a cambio. Bueno, si no me quieren dar un sándwich a cambio, está bien, está bien. No me enojo. Si de algo sirve, me gustan los sándwiches. Me rechazaron. ¿Lo ven? Hay mucha gente que me rechaza trades. Ah, no, no me rechazó. Mira, te voy a regalar un coche. Mira, y de mascota, te voy a regalar un T-Rex. Oye, ¿el T-Rex sabían que es una de las mascotas más caras de esta actualización? Así es, Chama. ¿Cuánto cuesta un T-Rex en Robux? Cuesta 900 Robux. 400 Robux más que el Cerberus. El Cerberus tiene un costo de 500 Robux. Si tú no quieres farmear dinero porque está un poco difícil, puedes conseguir el T-Rex comprando Robux, Chama. ¿Pero cómo compras caramelos? Pues con Robux. Ah, es cierto, chicos. Le recuerdo que tienen que hablar con el jinete sin cabeza para que les dé caramelos diarios. Señor jinete sin cabeza, regáleme caramelos, no sea malo. Aferrarse a su sombrero, tener un poco de caramelo. Asegúrese de que venga a verme de nuevo mañana. Voy a tener más dulces para usted. Gracias, adiós. Bien, me voy a quedar aquí sentada. Y hay una persona aquí. Vamos a ver qué me pide. A ver qué me dice. Se pone a perrear frente a mí. Esa es la actitud, Chama. Esa es la actitud. Estoy esperando que hace este trade, pero es que esto es complicadísimo. Recuerden activar la campanita porque voy a estar haciendo directos regalándoles cosas. Pues el día de hoy me puse a hacer esto. ¿Cuándo voy a mostrar mi cara? Pues ahora la estás viendo. No, no es cierto. Bueno, ya dejaré de bromear con eso, ¿saben? Quería mencionarles acerca de mi cara. Y es que como les dije al principio del video, yo sí lo voy a hacer y voy a empezar a hacer videos con mi carita. Pues eso está más pronto de lo que ustedes creen, chicos. Voy a empezar a hacer videos con mi cara el próximo mes. Sí, ya sé. Es muy pronto, pero yo les había prometido eso. Así que, chicos, pendientes del próximo mes porque ya voy a empezar a hacer eso. Y sé que es algo que ustedes me han estado preguntando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que noviembre será el mes en donde yo subo mi primer video con mi cara. Y pues tal vez me atreva a hacer directitos también. Uno nunca sabe. Así que, chicos, espero que eso responda a su intrigante pregunta de cuándo voy a mostrar mi cara. Y eso será el siguiente mes, en noviembre. Y pues nada, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que puedes apoyarme usando mi código Anielic en tus compras de Robux Premium desde la aplicación móvil y la página web. Espero verte en un nuevo videoazo o directo. Hasta la próxima. Adiós, admira mi belleza. Admírala. ¿Te gusta? Sácale fotos, sácale fotos. ¿Se dan cuenta que en todo el video solo recibí esta camión? No importa, yo lo hago con amor. ¡Gracias!